El tifón Haima ocasionó a su paso este viernes por Hong Kong 13 heridos, derribó casi 200 árboles y paralizó durante 11 horas la ciudad. El tifón, de carácter severo según el Servicio de Meteorología de Hong Kong y el más potente de la temporada, tiene nivel 8 y alcanzó 105 kilómetros por hora a su paso por la costa hongkonesa. Haima llegó a situarse a 110 kilómetros de distancia de Hong Kong para después tocar tierra en la ciudad de Xiangwei, en la provincia meridional china de Cantón. Fuertes vientos e intensas ráfagas de lluvia causaron en Hong Kong 13 heridos y obligaron a 219 personas a buscar cobijo en los refugios temporales habilitados por el gobierno isleño durante las 11 horas en las que estuvo activada la alerta severa del ciclón. La tormenta tropical derribó 197 árboles y provocó la cancelación y retraso de 738 vuelos en el aeropuerto de Hong Kong. Los colegios permanecieron cerrados al igual que las oficinas gubernamentales. La bolsa de Hong Kong suspendió la sesión del viernes y la mayor parte de comercios y negocios optaron por echar el cierre durante parte del día. El transporte público por tierra y mar se redujo casi totalmente mientras que el servicio de metro funcionó parcialmente. Haima llegó a Hong Kong después de azotar Filipinas donde causó al menos una docena de muertos y áreas devastadas.